Han pasado tres años ya y no sé qué será de ti Me parece escuchar tan cerca de mí tu voz bañada en llanto Es horrible vivir así, sepultado en la oscuridad De mis ojos sin luz que no te han de ver jamás Más allá donde el viento tal vez un amor escondió Ha podido sus penas contar mi corazón Más allá de la muerte y de Dios, óyeme, más allá Pueda ser que me aleje de ti la eternidad Cuántas veces la soledad mi tristeza se acarició Y queriendo olvidar, busqué en el alcohol calmar mis inquietudes Pero el alma se doblegó recordándote más y más Y hoy me mata saber que no te veré jamás Más allá donde el viento tal vez un amor escondió Ha podido sus penas contar mi corazón Más allá de la muerte y de Dios, óyeme, más allá Pueda ser que me aleje de ti la eternidad